África nuestra, sol abrazador, África caliente, pies descalzos, pieles negras, finas, brillantes y sudorosas, África también en mi piel y en la piel de mis ancestros, mi bisabuelo negro llamándome desde el camino largo, camino de piedras y arenas, África caliente, oigo silbar el arco cuando se tensa, oigo silbar del viento sobre el desierto, sobre el agua, sobre las montañas, entre las sombras de unas negras manos, ceremonias al aire, negras manos, plegarias entre los árboles, África caliente, mi bisabuelo negro y su mano como un salvoconducto llamándome, haciéndome recordar mi origen, África caliente, sol abrazador, África sobre mi piel.